A buscar en el dinero En los brazos, en la casa, en una antena, en un coche nuevo Pero no hay nada detrás Que dentro de ti mismo tú la puedes encontrar y gris Y en una química y en un paso de peatones Y entre las basuras y debajo de los cantones La anduve buscando por todita la ciudad Y en un semáforo en verde yo vengo a mi felicidad Y en un semáforo en verde yo vengo a mi felicidad Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos, tantos que no tienen nada Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos, tantos que no tienen nada De nada sirvieron regalos Ni viaje, ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él Y se ha mudado ya un cuarto chiquito con muy pocos muebles Y allí vive contentos y llenos de felicidad Mientras tristes los padres preguntan ¿En dónde vayamos? Líga Elena con su trompetita llamándose Líga Elena con su trompetita